¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Wall of War City! Y bueno, hoy, desempolvando barcos, hoy estoy desempolvando lo que viene a ser el acorazado japonés de tier 7, el Nagato, que bueno, es un fuso pero más bestia, es más bestia, es más rápido, como todo buen acorazado japonés, es bastante blandito, porque eso sí es blandito como eres solo, Pero como todo buen acorazado japonés, tiene unos cañonazos que pegan unas guayas impresionantes Está muy bien de vida, para ser un tier 7 tiene muy buena vida Lo único un poquito achacable es eso, es lo blandito que suelen ser los acorazados japoneses Y lo rapidito que incendian los jodidos, lo rapidito, vamos, se incendia como... vamos Pero bueno, por otra parte, tienen, para mí, son tier por tier casi los mejores, quitando en algunos tier Pero lo que son tier 5, en 6 está la cosa ahí, porque el americano me gustan mucho los cañones, estamos hablando de AP, ¿vale? Los británicos, cuando hablo de barcos, así en este tema, los británicos no... muchas veces no hablo de ellos, no porque se me olviden, sino porque los británicos están más enfocados a explosivas Y son los únicos parcos que realmente las explosivas hacen mucho daño e incendian mucho O sea, el resto son más, pues, acorazados puros y duros de daño con AP Y si de daño con AP hablamos, pues los japoneses son los más bestiales A mi modo de ver, excepto, por ejemplo, a lo mejor en tier 6 Que el New México tiene unos cañonazos, que eso hace un daño que es impresionante Y los alemanes también en tier 6, que hacen mucho daño En tier 5, pero a partir de tier 7 el Nagato... En tier 8 el Amagi, eso es la bestia de los mares Y en tier 9 ve, por ejemplo, el Izumo No es un barco que tiene unos cañones muy poderosos, aparte tiene una dispersión impresionante El Izumo no es un barco que a mí personalmente me agrade mucho Y más teniendo en cuenta lo que tiene al lado, que tiene el Iowa y el Missouri Y tiene el del Grosse cuando le mejoran los cañones a los gordos Y después si en tier 10, Japón, el Yamato es la bestia de los callorazos del Bundo Y bueno, exceptándonos en este, como digo, el Nagato este en tier 7 Los rivales que tiene son el Colorado, que para mí es un barco pésimo Tiene el King York 5 como rival Pero bueno, el King York 5 estábamos hablando de que es un barco, como digo, enfocado sobre todo a la explosiva Y que más tiene el Nationout, el Nationout Es buen barco, tiene falta de cañones Tiene dos cañones menos que este y encima hace bastante menos de daño O sea, básicamente en tier 7 para mí este barco es el que tiene los cañones más bestias Mira, el Chum Horse Vamos a ver Salva buena al Chum Horse Se le puede hacer mucho daño con este barco Bueno, después esas otras Tiene muy buenos cañones, pega muy fuerte Pero también tienen una dispersión los japoneses Que vamos, para ellos se quedan A ese ya lo cazamos Aquel es el Nagato Premium Aquel es igual que este, pero Premium Es un Nagato Premium El Ki... Ya lo hemos dado Sí, mira, pues 4.000 Pues 4.000 Y por aquí creo que iba un Crucerín por aquí A su volente A ver si coge velocidad Mira, un Kliberan Pues ya ve que un Kliberan como lo coja Como aquel ya lo enganche bien Con un Nagato Está a fumar totalmente Viene un Ki, un Chum Horse Que le están dando ya Le están dando la del Pulpete Porque está ahí ya casi a mitad de vida Vamos Viene para acá encima el Kliberan Uy, uy, uy Un Mogami y un Kliberan Pues mira, Ciudadela Va Mara Se acaba de comer Todo Aquí yo ve Es el problema De Japan De Japan Si, si, tú sigue Que el Mogami Me lo llevo El Mogami no me va a dar tiempo El incendio Me parece a mí Que le va a dar tiempo Pues si, si Aprovecha Kliberan Que ahora vas tú Le queda el incendio 35 Y ahora míralo A él sigue Ahí todo feliz De costado Tú sigue Que verás tú Es 10 segundos Voy a reducirlo Para que no te me vayas Muy lejos Mira tú como te engatille bien Chaval Ay, no calcula bien Cojones Qué pena Si llego a castillas viejas Este Lo apan Como te pille de una bien Kliberan 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 23 3000 No ha sido para tabú No ha sido para tanto Pero vamos Que voy a por ti Chaval Que va Está dando la Ahí sigue Disparando Tú sigue Kliberan Que verás Un poco de suerte Estallaron la cuenta Amiguetes Adiós Adiós El chanco Me va a quitar el chanco Qué mala persona Pero bueno Pero bueno Si está muerto Como me sigue disparando Madre mía Lo ha matado Y ahora sí Después de matar Me ha estado disparando Ahí Vale Ah, mira Mira el chanco Ya se acabó la isla A ver con un poco de suerte Longatillo ahí Vamos Este se puede Vamos Le puede quitar los 15.000 de vida Eso Pero fácil Pero si lo pillamos bien Que Guayaka le pega al Mogami 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 de tiro 8 No, ha tirado tiro 8 Sí Efectivamente Un Mogami Ah no El Kino es el Nagato Premium Perdón, perdón, perdón Que ahora lo acabo de decirle El Kino es el Amagi Premium Cuidado Espérate Mira el Chan Horse Que al Chan Horse De ese aunque sea Un tier 8 Le podemos hacer Un botón de pupa Con este De hecho A ver A ver A ver Bueno 3, 4, 5.000 Está bien Vamos a pegar una curita Para pegarnos una curita Curita sana Curita sana Vamos a girar ya Para el otro lado A ver Con suerte me lo llevo Efectivamente Los gatillados ahí Los gatillados bien gatilladitos Sí señor Madre mía Lo he dicho Nunca Quitando Mira De los cruces De los acorazados japoneses Que voy yo ya por el Amagi Y como digo Tengo el Izumo ahí Que no me hace Grigura Gracia el Izumo Pero me lo voy a tener que comprar Por Cojones Porque el Yamato Junto con el Ayowa Son los dos acorazados Que más me gustan del juego ¿Vale? Estéticamente Y Más que el montar ¿De dónde va el kit? Y Bueno Y como iba diciendo Pero tanto en tieres Pequeños O sea El único barco Que Acorazados japoneses Que menos me ha gustado Ha sido el Kongo De tier 5 Pero a partir del Kongo de tier 5 El Fuso El Nagato El Amagi Incluso los de tier 3 y 4 Los pequeñitos Son Acorazados Que me encantan todos Y lo poco que he probado Y he jugado El Kongo No es mal barco O sea El Kongo no es que no me guste Porque sea malo El Kongo no me gusta Porque tiene mucha dispersión Y para darle Tiene muy buenos cañones Es súper rápido Pero tiene unos cañones O sea Tiene una dispersión enorme Y para darle un barco Es desesperante El Kongo Y el Izumo Que lo he probado En el T-Server Y eso tampoco Es un barco Que no Que sí Que lo tendré que sacar Además ya lo tengo Casi casi averiguado Porque ya lo tengo Si quisiera Con la experiencia libre Me lo podría sacar Porque ya le tengo La experiencia Sacar a la Maggi Pero no quiero Porque es que paso De gastarme experiencia libre Sacarme el Izumo O sea Cuando lo saque Cuando llegue Jugando normal Pues lo compraré Pero mientras tanto No voy a gastar Experiencia libre En el Izumo Porque no No merece la pena No es un año O sea Teniendo Y más teniendo en cuenta Que tengo el año Guay el del bros Para qué quiero gastarme Que no es mucha La que necesito Creo que son 20 o 30 mil De expediencia libre Pero claro Que no gasto nada Del Izumo Porque no me da la gana Y bueno Vamos a ver La partida está bastante Bien Lo que pasa Que nos están quitando B Y a ver si al KIA Que salimos de la isla Y ahí está Al 9 Ahí Pero va Va bastante bien La salva Va bastante bien La salva Que va bien Va tío Va bastante bien La salva Dos Tres Cuatro Impactos Le he quitado mil Joder Es una Es premio Es una Y premio No se me va a completar La isla No pero vamos Voy a cambiar Cañones de este lado Que mira todo lo que viene Por ahí Está medio muerto Y ahí hay tres Un New Mexico Un North Carolina Y un King George Vale Destructo por ahí Y ahí va un North Carolina Sin vida Lo malo es que no Quítate simbolito de isla Que verás Engánchalo bien Engánchalo bien Vale Venga Que ahora vienen los dos Uh Esa va bien Y justita 12.000 Vale Por aquí va a aparecer En brevas Un King George En el culo le he dado Ahora le he quitado mil quinientos Ya lo Está bien La primera vez Para que me meta Me va a meter mucho Sí Y el Fargo Me está pegando Y la lleva Claro Y el Fargo Se despegue la pala de la segunda anilla Dios, que ostia mudo, chaval Al final vamos a perder Vamos a perder que se casca a otro hostia si se yo madre mía chaval que remontada el crack pero ese está con la vida entera corre y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! partida, tío, madre mía, que pena 43 impactos, 4, un día una ciudadela 90.000 de daño madre mía, si vamos a ganar la partida, me llevo 106.000 de pasta y el number one lógicamente, es que de verdad tío, wow, que pena de partida, que pena de haberla perdido pues nada, pues espero que les haya gustado la partida un saludo a todos, hasta el próximo vídeo, adiós señores